Ahorita que están aumentando los casos en todo el mundo y que han aumentado los contagios y que hay la nueva variante Omicron y que hay tanta incertidumbre, de todas maneras, como en todo, estamos aprendiendo. Y estamos... nadie puede decir que se las sabe todas con respecto a lo que sucede, a lo que no sucede con el virus. No. Sin embargo, dentro de tanta incertidumbre, dentro de tanta confusión, dentro de tanto miedo, yo hay algo que quiero compartirte, que ojalá te pueda traer una paz, te pueda traer serenidad y te pueda traer simplemente una observación con precaución, pero una precaución pacífica y no una precaución con miedo y con angustia y con estar jalando, porque yo creo que de eso no se trata. Recuerda que el propósito más grande de este canal es enseñarte herramientas para que tú te vuelvas dueño de tu propia salud. Antes de seguir con este video, quiero pedirte dos favores muy grandes y es la mejor forma para que nos puedas apoyar. Le das like aquí al video, recuerda suscribirte al canal y si no lo has hecho, recuerda también activar la campana para que te podamos contar cada vez que hagamos un nuevo video. Y quiero invitarte también a que hagas parte de la comunidad privada. La comunidad privada, si le das aquí abajo, si estás desde tu computador o arriba en la parte que dice comunidad, desde tu teléfono y puedes seguir los pasos para unirte. Es una comunidad donde vas a tener contenido adicional al que hacemos de forma gratuita, pero también es un aporte que tú haces al canal para que todas las personas que están en el canal, desde la parte de dirección, la parte de grabación, la parte de edición, de sonido, cuando nos tenemos que trasladar a algún lugar, podemos seguir generando este contenido de forma gratuita para todo el mundo y por eso, en contraparte a esa donación que tú nos haces, te damos un contenido adicional donde hacemos videos y también hacemos algunos lives. Entonces, de antemano, gracias. Hay algo que está sucediendo ahorita, que sucedió el año pasado, que cuando miramos, si miramos, tú puedes entrar y es completamente gratuita, puedes mirar en una página que se llama Euromomo, Euromomo es un monitor, simplemente hacen un monitoreo sobre mortalidad, contagio, con todo en diferentes países, en toda Europa, todo lo que pasa con este virus, con SARS-CoV-2 y lo que ha pasado también con la influenza. Puedes mirar cómo son los picos. Los virus respiratorios, dentro del cual el SARS-CoV-2 no es la excepción, tienen mayor pico en el invierno, hacia el final del otoño y en el invierno, especialmente, obviamente, en los países estacionarios y especialmente en los países nórdicos, porque no es lo mismo el invierno en Buffalo, Nueva York, que el invierno en Santiago de Chile. Son muy distintos. El invierno en Chile es un invierno muy llevadero, en Santiago de Chile. El invierno en Buffalo, Nueva York, o en la ciudad de Nueva York, o en Seattle, o en New Haven, Connecticut, son muy distintos. O en Alemania, o en Finlandia, son muy distintos. Los virus respiratorios predominan en el invierno. Entonces, cuando te digo que es algo que podemos observarlo, y para esto, si tienes algún comentario para hacer, bienvenidos los comentarios. Bienvenidos los comentarios respetuosos. Bienvenidos los comentarios que sumen y los comentarios que aporten. Cuando te digo que quiero traerte algo que te dé un poco de paz, es... ¿Qué pasa si nos damos cuenta que, año tras año, la gente se vacuna contra la influenza en el otoño para prepararse, porque los mayores contagios ocurren al final del otoño y en el invierno para preparar a las personas y que tengan inmunidad, que ahí en el invierno aumentan los contagios en todo el mundo, especialmente en los países estacionarios nórdicos. En los países tropicales, como el país que yo vivo en Colombia, el comportamiento va muy con las temporadas de lluvia, por eso es completamente distinto. Entonces, SARS-CoV-2 es un virus que ya hoy sabemos que muy probablemente es un virus endémico, es decir, ya no es ni siquiera una pandemia, ya no es algo corto que esté sucediendo, sino ya es algo que va a persistir. Es muy probable que eso vaya a suceder, que va a persistir. O sea, ya se convierte en una endemia. Es algo que persiste y va a estar en el tiempo, como pasa con la influenza, y que vaya a tener sus picos. Entonces, que en el verano disminuya y que en el invierno aumente. Entonces, si ahorita en el invierno, en todos los países estacionarios, la parte nórdica de Estados Unidos empiezan a migrar hacia la parte sur de Estados Unidos, que es más caliente, que se comporta muy como los tropicales, eso va a aumentar los contagios. Pero recordemos una cosa, que aumenten los contagios no necesariamente quiere decir que vaya a ser peor hoy. Porque a mí hay una cosa que me parece bien interesante ver. En el 2020, a principios también en el 2021, en el invierno del 2021, casi que uno miraba las tablas y uno veía la tabla de contagio y la tabla de mortalidad era casi igual. O sea, era muy parecida. ¿Por qué? Porque este virus lograba dispararle a mucha gente inflamación y que terminaran en cuero intensivo y que terminaran falleciendo. Recuerda que la vacuna no está hecha para que no te contagies. La vacuna está hecha para que no te mueras. La vacuna es contra la enfermedad. No es contra el virus. El virus se llama SARS-CoV-2 y la enfermedad se llama COVID-19. La enfermedad. La vacuna es contra el COVID. Es para que tú no desencadenes una enfermedad severa. Hoy, cuando miramos las curvas, nos damos cuenta que hay una curva de contagio y la curva de mortalidad es más pequeña. ¿Qué quiere decir? Desde mi forma de verlo, que la vacunación está funcionando. Está funcionando haciendo que las personas que tienen mayor susceptibilidad y para mí el mayor problema que tiene este virus es la ocupación en las unidades de cuidado intensivo. que eso lo que hace es que congestiona y genera un problema de salud pública por la ocupación en cuidado intensivo que no hay forma de contenerla. Y además porque son estancias muy largas. Entonces las personas se contagian, ocupan el sistema de salud y eso genera un problema. Ni siquiera es por la mortalidad, porque la mortalidad no es tan alta. Es por lo que hace el sistema de salud. Entonces hoy, si miramos los casos de Estados Unidos que hacen muy bien la estadística, está aumentando la tasa de contagios, pero la tasa de mortalidad no ha aumentado y tampoco ha aumentado la ocupación en las unidades de cuidado intensivo. La ocupación está siendo una ocupación mucho menor, lo cual muestra que la vacuna cumple el propósito que tenía que cumplir o que ha cumplido y es hacer que la enfermedad sea una enfermedad leve o que sencillamente no desarrolles ningún síntoma. Y eso hace que te salves, eso hace también que no ocupes las unidades de cuidado intensivo. Pero entonces recuerda, la vacuna no está hecha ni para que no es para el virus, para que no te contagies. Eso no es así. La vacuna puede disminuir el tiempo que transmites la enfermedad. Sobre Omicron parece, porque tampoco es una verdad absoluta, parece que empieza a mostrar una propiedad que tienen los virus y es que disminuyen su poder, por así decirlo. La capacidad que tienen para desarrollar la enfermedad muy distinto, como pasa con las bacterias, con los hongos y con los parásitos, los virus se comportan distinto. Y pareciera que Omicron, si bien tiene un alto contagio, la potencialidad que tiene para desarrollar una enfermedad severa es menor y menos en personas que ya están vacunadas, que tienen un esquema de vacunación completo, que es lo que hoy se considera un esquema de vacunación completo, con las dos dosis y que tengan unos niveles de anticuerpos que ya haya pasado un tiempo que ya sean candidatos para ponerles el famoso booster. Entonces, ¿cuál es para mí lo que podemos recoger de todo esto? Y es posible y es probable que esto sea normal que ocurra en los inviernos, que aumenta la transmisión como ocurre con cualquier virus respiratorio, que esto sea lo que vayamos a observar con el tiempo. Entonces, no tenemos que andar muertos del miedo, no, observando con cautela, pero no con una observación consciente. Tenemos que darnos cuenta también que la vacunación ha funcionado, ha funcionado para lo que funciona y es, ¿ah, es que es para que no me contagien? No, es para que no te mueras, para que no desarrolles un COVID severo, que es la enfermedad severa. Y eso nos deja también la puerta abierta a, ojalá, pensar que si este virus va a seguir mutando, ojalá, mute para que se vuelva cada día más débil. Hay otras teorías de otras personas que dicen que podría mutar para volverse más fuerte. como siempre, creo que nadie tiene la verdad absoluta, creo que debemos seguir siendo observadores, serenos, conciencia, conciencia, sin pánico, sin creencias, siempre observando y sabiendo que aquí todos estamos aprendiendo. que lo más, más, más importante que puedes hacer por ti es empezar a desinflamar tu cuerpo, hacerte dueño de tus hábitos, controlar tu salud, porque eso, antes de que se hicieran las vacunas, fue lo que más demostró que servía. Y si tú tienes buenos hábitos con las vacunas, va a ser mucho más eficiente para ti. ¿Ok? Si crees que esta información es útil, por favor, compártela. Recuerda, darle like al video, suscribirte al canal, venirte a la comunidad privada y hasta la próxima.